Acompáñanos el viernes 16 de marzo a la cuarta edición del Foro Latino del Valle de Hudson en Dodgers Community College, Poughkeepsie, New York. Todos aprenderán acerca de la comunidad con mayor crecimiento en Estados Unidos, nosotros los latinos. También se harán visibles todas las problemáticas y preocupaciones que afectan hoy día a la comunidad hispana. Hablaremos sobre educación, salud, política, la comunidad, medios de comunicación, arte, cultura, salud y negocios. Desayuno y almuerzo serán servidos durante esta excelente oportunidad de participar y crear importantes conexiones. Reserva tu cupo ahora llamando al 845-790-5004 y para más información visita nuestra página web www.abclatino.com No olvides hacer like en me gusta de nuestra página en Facebook. Reserva tu cupo ahora, tus cupos son limitados.